Hola a las iglesias, sean bienvenidos todos a la casa de Dios Les invito a que se pongan de pie a esta hora ¿Cuántos estamos listos para alabar al Señor? Vamos a preparar nuestro corazón para darle a Dios lo mejor de nuestra alabanza Ven con sus manos Me amaste con tu dulce voz Me alcanzaste con tu gran amor Venciste a la muerte, mi rey vencedor Demostraste gracia, me diste perdón Ya no me puedo contener más Voy a cantar juntos Voy a saltar sin alto, alto Apreviste en un fuego, fuego Dos escondidas más fuerte, fuerte Te dejaré de cantar Te dejaré de cantar Somos libres Soy libre Del pecado y muerte No redimirse Reglante y fuerte Venciste a la muerte Venciste a la muerte Mi rey vencedor Demostraste gracia, me diste perdón Ya no me puedo contener más Voy a cantar Que te escuche iglesia Voy a saltar sin alto, alto Apreviste en un fuego, fuego Dos escondidas más fuerte, fuerte Te dejaré de cantar Yo voy a saltar sin alto, alto Apreviste en un fuego, fuego Tengo dos escondidas más fuerte, fuerte Te dejaré de cantar No, no dejaré de cantar Toda tribu y lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Amén Toda tribu y lengua confesará Que tú eres Señor Lo declarará Mi Señor, mi Señor Nunca dejaré de cantar Toda tribu y lengua confesará Toda tribu y lengua confesará Toda tribu y lengua confesará Que tú eres Señor Lo declarará Mi Señor, mi Señor No dejaré de cantar Nunca dejaré Ardo, ardo Apreviste en un fuego, fuego Voces unidas más fuerte, fuerte No dejaré de cantar Yo voy a saltar sin alto, alto Apreviste en un fuego, fuego Voces unidas más fuerte, fuerte Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Aleluya Lo llamemos en nombre de Cristo Esta mañana, esta tarde Cuando sales hoy por la mañana Un día más para ver tus fundales Pienso en tu gracia Cristo tu nombre proclamaré Gracias Cristo Por la noche cuando oscurece Me atormenta y no puedo escuchar Yo no temeré Cristo tu nombre proclamaré Tu nombre, tu nombre poderoso Tu nombre, tu nombre no hay otro Tu amor me salvo, sanador, redentor Cristo tu nombre proclamaré Todo el momento estoy confiado Aunque no pueda ver esta sombra Te doy toda la gloria Te doy toda la gloria Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré En el nombre de Cristo Por el nombre de Cristo Toda lengua lo proclamaré Tu nombre, sanador, redentor, redentor Tu amor me salvo, sanador, redentor Tu amor me salvo, sanador, redentor Tu amor me salvo, sanador, redentor Cristo tu nombre, tu nombre no hay otro Cristo, Cristo, sanador, redentor Cristo tu nombre, sanador, redentor Tu nombre, sanador, redentor Tu nombre, sanador, redentor Proclamamos el nombre de Cristo, nombre sobre todo, nombre Nombre que está sobre encima de cualquier cosa Que podrá venir a nuestras vidas, declaramos que Jesús es más grande Que Jesús es más poderoso Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Cuántos están agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida Está haciendo, ha hecho y va a hacer, yo no sé ustedes pero Pienso en cuán grande ha sido Dios hacia mi vida, hacia mi familia Y mi corazón se llena, se llena de gratitud Y no quiero hacer nada más que Darle las gracias Porque Él siempre es fiel Porque Él nunca nos abandona Y nunca nos abandonará Así que iglesia porque no Levantas tu mano Y empieza a darle gracias a Dios Aún por las cosas Más simples que vemos en nuestras vidas Dale gracias a Dios Las cosas grandes que Dios ha hecho Señor Te damos Gracias No queremos dejar pasar este momento Señor Sin darte la gloria Sin darte nuestra alabanza A Ti el único que la merece Señor y quizás no tengamos como Como pagarte Señor Como devolverte todo lo que Tú has hecho Por nosotros Señor Pero lo que tengo es mi corazón Que el día de hoy vengo a entregarte Lo que tengo es mi alabanza Que el día de hoy voy a elevar hacia Ti Gracias Señor Todo lo que tengo Señor te lo entregamos Aunque no sea mucho Señor pero Es Tuyo Señor Mi corazón es Tuyo Mi alabanza es Tuyo No hay palabras hoy Nada que decir Para expresar De mi gratitud Y esta canción Llegará a su fin Mas yo sé que Tú Permanecerás Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es Tuyo Aleluya Todo lo que tengo es Tuyo Aleluya 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 No es mucho lo sé Pero nada en mí es digno de un Rey Por eso mi ser canta Aleluya 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 Lo que tengo hoy Es más de una razón Es más de una razón Para adorar Con todo mi ser Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Aleluya Todo lo que tengo es Tuyo Aleluya 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 No es mucho lo sé Pero nada en mí es signo de un Rey Por eso mi ser canta Aleluya 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 Vamos iglesia que tu oración sea fuerte Y canta al Señor No te detengas y eleva un clamo Porque hay un león rugido en tu interior Levanta tu adoración Vamos iglesia levanta tu adoración en este lugar Canta al Señor Y no te detengas y eleva un clamo Porque hay un león rugido en tu interior Levanta tu adoración Canta al Señor Y no te detengas y eleva un clamo Porque hay un león rugido en tu interior Levanta tu adoración Levanta tu adoración Oh te adoramos Cristo Te adoramos Dios Aleluya Aleluya Levantamos un aleluya a ti Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya Aleluya No es mucho lo sé Pero nada es bien sino del Rey Por eso mi ser canta aleluya Aleluya Levanta tus manos y una vez Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya 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 No es mucho lo sé Hoy mi ser Hoy mi ser te canta aleluya Hoy mi ser te adora Dios Música Pues cantamos esto Pues cantamos esto Recuerdo la historia En la Biblia De Job De Job Hombre Hombre fiel Pero también fue probado Perdió 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 todo Perdió 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 Para adorar a Dios Para adorarle aún en medio de todos La situación que estaba pasando Y yo no sé quién de aquí Tengo que escuchar esa palabra pero Todos tenemos cosas que Que quizás el enemigo quiere traer a tu vida Para derrumbarte Para decirte que fracasaste Para tratar de apagar tu adoración Pero así como Job Aún en medio de eso hay que darle la alabanza A nuestro Rey Que nuestra alabanza sea más fuerte que el fracaso Que nuestra alabanza sea más fuerte que la ansiedad Más fuerte que los problemas Que la alabanza sea Que la gratitud sea lo más fuerte en tu corazón El día de hoy Y aunque estemos pasando por cosas difíciles Dale gracias a Dios porque dice su palabra Que todo nos ayuda para bien Yo sé que Dios está obrando en tu vida En mi vida Si estás pasando por situaciones No te rindas Solamente alaba al Señor Porque no empiezas a darle tu alabanza más fuerte Que tengas el día de hoy Y no te detengas Que no se detenga tu corazón De darle la alabanza De darle gracias a nuestro Dios De entregarle tu corazón Adiós Oh Cantamos juntos Cantar Señor Y no te detengas Eleva un clamor Porque hay un león rugiendo En tu interior Levanta tu adoración Vamos iglesia levanta tu voz Canta al Señor y no te detengas Eleva un clavo porque hay un león rugido en tu interior Levanta tu adoración Hoy cantamos al Señor Canta al Señor y no te detengas Eleva un clavo porque hay un león rugido en tu interior Levanta tu adoración Hoy tu pueblo te adora Hoy la tierra declara Grande es Dios Vamos iglesia todo su pueblo declara que grande es nuestro Dios Vamos La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande es Dios Si tienes un corazón agradecido levanta tu voz La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande es Dios Grande es Dios La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande es Dios Esto ayer Esto ayer Tu en mi ser Te adoramos a ti Y solo a ti Esto ayer Tu en mi ser Te adoramos a ti Y solo a ti Esto ayer Tu en mi ser Te adoramos a ti Te adoramos a ti Y solo a ti Esto ayer Tu en mi ser Te adoramos a ti Solo a ti Te adoramos a ti Te adoramos a ti Grande es Dios En medio de la tormenta Grande es Dios Todos los días yo diré Que grande eres Dios Vamos iglesia Seguirle diciendo Que tú eres Nuestro Dios es grande Y no nada más ahorita Sino que tu alabanza Siga todos los días En donde quiera que estemos Que todo lo que hagamos Sea para la gloria Y para la honra De nuestro Señor Gracias Señor Todo lo que tenemos Venimos ante ti ahorita Señor a postrarnos Y entregarte Nuestro corazón Nuestra alabanza Es tuya Y te damos gracias Porque tú siempre Has sido bueno Y siempre lo serás Gracias Señor Te amamos Y tu pueblo Te adora el día de hoy En el nombre de Jesús Todos decimos Y en el nombre de Jesús Todos decimos Amén Porque le das un fuerte aplauso Y tu oración más grande A Dios Que se escuche Que se escuche el aplauso Al Rey de Reyes Amén Dios es grande Dios está en este lugar Les invito a que tomen su lugar Los que están aquí Gracias a A todos los que decidieron Este día Alistarse Y venirse a la casa De Dios Que hermosos momentos Pasamos en la presencia De Dios Amén Tenemos tanto Tanto Que agradecerle a Dios Tanta Tanta bondad Tanta paciencia Tanta misericordia Para con nosotros Dios Ha sido bueno Dios ha sido fiel Levante la mano aquí Si Dios ha sido fiel Con usted Dios ha sido fiel Dios ha sido grande Y nos ha bendecido Hasta este momento Amén Y Con esta misma acción De gracias Y de gratitud Vamos a darle Al Señor Nuestros dieznos Y ofrendas En esta tarde Y si alguno De ustedes Amén Todavía no siente En su corazón Este Esta alegría De poderle Serle fiel A Dios Podemos orar Por eso también Puede decirle Señor Así como te adoro Con mis manos Con mi vida Quiero adorarte Con todo lo que yo soy Y también en esta área Si usted está batallando Sabía que puede orar Y pedirle al Señor Que le dé el deseo Salomón oró Cuando iba a reinar Sobre Sobre Israel Y le dijo Danos el deseo De hacer tu voluntad Dígalo conmigo Danos el deseo De hacer tu voluntad ¿Cuántos queremos Hacer la voluntad Del Señor? Esa es mi oración Todos los días Y le digo Señor A veces ¿Verdad uno? Que será que tiene flojera O algo que Dios Te levanta Ahora en la madrugada O cosas así Ay Señor Dame el deseo De hacer tu voluntad Y pararme Y hacer lo que tengo que hacer Y no solo en eso En todas las áreas De nuestra vida Podemos decirle al Señor Haz mi corazón Más como el tuyo Señor Y agradecerte en todo Y hacer como Job Que dijo Del polvo nací Y al polvo volveré Sea el nombre De Jehová bendito En toda situación Y mire que todos aquí Tenemos bendiciones Y todo ¿Verdad? Dios no nos ha probado Como a Él Pero Que el diablo No nos quite Nuestra alabanza Y nuestra adoración Nosotros podemos Levantar nuestra alabanza Y adoración Todos los días Se sienta Como se sienta Que esté pasando Lo que esté pasando Y diga Sea el nombre De Jehová bendito Amén Vamos a orar En esta hora Señor te damos gracias Porque tu presencia Está en este lugar Señor gracias Porque has sido bueno Con nosotros Señor Y porque has puesto Tu aliento En nosotros Señor Para darte a ti La gloria Para adorarte En espíritu Y en verdad Señor Y en esta hora Te pido que tú toques Cada corazón Señor En esta hora Te somos fieles Padre Y lo hacemos en obediencia Pero te pido Que pongas Alegría Y de tu Espíritu Santo Señor En cada uno De los que estamos aquí Padre Y te pido que Nos des el deseo De hacer tu voluntad Señor Aquí están Nuestros diezmos Y ofrendas En gratitud En adoración Y en obediencia a ti Te amamos Te bendecimos Y te damos a ti Toda la gloria En el nombre de Jesús Oramos Amén Dios les bendiga Hola GSEC Estamos muy contentos Que puedan acompañarnos El día de hoy Queremos darle la bienvenida A todos los invitados De esta tarde Si es la primera vez Que nos acompañas Déjanos saber Escaneando el código QR Que se encuentra Detrás de cada asiento Si te estás uniendo Con nosotros en línea Envía un mensaje De texto Con la palabra Connect Al 956-395-1551 Serás dirigido A completar Nuestra tarjeta De conexión en línea Nos encantaría conocerte Y mantenernos conectados contigo El bautismo en agua Es un paso importante Y poderoso En la vida del creyente Si recientemente dedicaste O volviste a entregar Tu vida al Señor Te alentamos A que te bautices en agua Los bautismos en agua Se llevarán a cabo El próximo domingo 6 de noviembre Y la clase del bautismo Será el primero de noviembre Hoy es el último día Para registrarte Para obtener más información O para registrarte En los bautismos en agua Es que en el código QR En el respaldo del asiento Frente a ti Y completa la tarjeta Conexión digital O regístrate hoy En la aplicación GSEC Connect O gsecconnect.com La dedicación de bebés Es un momento Para que los padres Se comprometan Ante el Señor A criar a sus hijos De acuerdo con la palabra de Dios Y los caminos de Dios Y es una oportunidad Para que la iglesia Se una con los padres Para ofrecerles aliento Y apoyo A lo largo del camino De crianza Se llevará a cabo Una celebración familiar Especial El martes 8 de noviembre Y el servicio De dedicación Del bebé Se llevará a cabo Durante cada uno De los servicios El domingo 13 de noviembre Para participar En el evento De dedicación De bebés Completa el formulario De registro En GSEC Connect O comunícate con las oficinas De la iglesia Las inscripciones Se cerrarán El 6 de noviembre Únete con nosotros Mientras preparamos Canastas de comida De acción de gracias Para bendecir a las familias De la Escuela de Navides Puedes traer alimentos Dar una donación monetaria O dar de tu tiempo Para preparar Y distribuir Las canastas Para más información Sobre los alimentos Exactos Que se necesitan O para inscribirse Para donar Visita GSECconnect.com Slash Blessing Somos bendecidos Para ser de bendición No olvides que el próximo domingo 6 de noviembre Se termina el cambio De horario De primavera Atreza tu reloj Una hora Mientras entramos A la temporada de otoño No olvides cambiar la hora En todos tus dispositivos Para poder disfrutar Una hora más De descanso Y para vernos aquí A la hora correcta Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos aquí En GSEC Antes de iniciar Y comenzar Con el mensaje De hoy Quiero que no se nos olvide Ese último Anuncio Que hubo Porque A veces pasa Que atrasamos El reloj O pensamos Que se atrasan Solos ¿Cuántos saben? Y sucede Que de repente Llegas Y oye Espérame Estoy en otro servicio ¿Verdad? Pero no importa Servicio que lleguen Como quiera Van a ser bendecidos Y si llegan Quédense a todos De una vez Pero bueno Aquellos de ustedes Que no me conocen Mi nombre es Liliana González Soy pastora Una de los pastores Aquí en Good Shepherd Community Church Y pues les damos La bienvenida A todos ustedes Y hemos estado Aquellos de ustedes Que nos han acompañado En el transcurso De estas semanas En una serie Llamada Ármate Y hemos dicho Que Dios quiere Que estemos preparados Quiere que estemos Armados Listos Enfocados Para Para la batalla Espiritual Que está sucediendo A nuestro alrededor ¿Cuántos saben Que es cierto? Que hay una batalla Espiritual Que está sucediendo Entonces Dios quiere Que estemos preparados Para confrontar eso Para enfrentar Las situaciones Que podamos Que podamos Atravesar Y Él nos da Todo lo que necesitamos Para estar listos Y estar preparados Si la palabra De Dios Nos instruye Sobre cosas Que tenemos Que deshacernos De ellas Y cosas Que tenemos Que ponernos Para estar listos Para la batalla Aquellos Que han estado Aquí saben Que hemos hablado La primera La primera Predicación Fue sobre Ponernos a Cristo ¿Cuántos estaban Aquí? Si nos ponemos A Cristo Nos despojamos De las obras De las tinieblas Después hablamos De deshacernos De las obras De la carne Ponernos a Cristo Ponernos el fruto Del Espíritu Santo Practicar el fruto Del Espíritu Santo Y hablamos La semana pasada De tomar Toda la armadura De Dios Si hablamos Antes Ya estábamos En Efesios 6 Y hoy vamos A tocar Lo que es O vamos a hablar De lo que es Cada parte Su significado E importancia Y voy a tomar Una ilustración De la armadura Romana Si porque Cuando Pablo Escribió esta carta A los Efesios Él estaba En prisión Custodiado Precisamente Por los soldados Romanos Pero aún En medio De esa prisión Aún en medio De su escasez En medio De su dolor En medio De lo que Pudo haber Estado atravesando Dios le estaba Hablando a él A través De las cosas Que estaban Sucediendo Alrededor Aquellas personas Que lo estaban Este Que estaban Tratando de detener La obra de Dios Eran las mismas Personas que Dios Estaba usando Para hablarle Un poderoso mensaje Que hasta el día De hoy Se sigue Hablando a la iglesia Amén Así que Las situaciones Que podamos Enfrentar Lo que podamos O que podamos Pasar Dios La torna Para bien Y aún mejor De lo que esperamos Así que Vamos a irnos Ahí La semana Nomás les quiero Recordar La semana Pasada Empezamos En Efesios 6 Y hablamos De tres cosas ¿Quiénes lo recuerdan? Que nos apoyemos En la fortaleza Del Señor Y por lo demás Hermanos Vestidos De la armadura De Dios Pero dice Fortalezcanse En el Señor Y en el poder De su fuerza Hablamos De que Tenemos que Mantenernos firmes Y resistir Al enemigo Y de ponernos Toda la armadura De Dios Para no dejar Un área vulnerable Ahora nos vamos A ir a ver Lo que es Cada una De esas partes Y su significado De importancia Así que Acompáñenme A leer Efesios 6 Del 13 Al 18 Dice la palabra Por esta causa Tomen toda La armadura De Dios Para que puedan Resistir En el día malo Y después De haberlo logrado Todo Quedar firmes Permanezcan Firmes Ceñidos Con el cinturón De la verdad Vestidos Con la coraza De la justicia Y calzados Sus pies Con la preparación Para proclamar El evangelio De paz Y sobre todo Ármense Con el escudo De la fe Con que podrán Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Tomen también El casco De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo En el espíritu Con toda oración Y ruego Vigilando Con toda perseverancia Y ruego Por todos Los santos Acompáñenme A orar Padre te damos Gracias Señor En esta tarde Padre Santo Te damos gracias Por la palabra Que tú tienes Para nosotros Señor Te pido Espíritu Santo Que hagas tu obra En cada uno De nosotros Señor Abrimos nuestro corazón Señor Y nos disponemos Para recibir Todo aquello Que tú tienes Tu palabra No regresa vacía Señor Que cumpla El propósito Señor Para la cual Es dicha Te lo pedimos Todo en el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Y el pueblo Y el pueblo Y el pueblo de Dios Dice Amén 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 ¿Cuántos están listos Ya? Yo siempre aquí me ven Y yo me emociono Para compartir la palabra A mí me encanta Me deleito Cuando estoy en esto Fíjense La palabra ahí Ahí cuando está El apóstol Pablo Hablando Y está diciendo Todas estas Estas partes Que componen La armadura De Dios Está hablando Del cinturón De la verdad Primeramente De la coraza De la justicia ¿Sí? Y esto es lo primero Que le dice Pónganse el cinturón De la verdad Cuando hablamos Del cinturón De la verdad Hablamos de ser honestos Ante Dios A ser honestos De quienes somos Y quien Él es ¿Sí? Ese cinturón Él estaba viendo El cinturón Que traían Los soldados romanos Y los soldados romanos Usaban un cinturón Llamado cingulum Cingulum ¿Correcto? Porque no me Luego no sé No sé Si se está diciendo bien Pero este cinturón No era como Un cinturón común Como el que tú Y yo usamos Para sostener Los pantalones O el vestido O lo que sea Al final de cuentas El cinturón Que ellos usaban Era un cinturón Del cual colgaban Placas de bronce Que estaban unidas Unas con otra Y llegaban A tapar Lo que son Las áreas Más sensibles ¿Sí? Eran protección Para cubrir El área De la cadera Arriba De la rodilla ¿Sí? Y era Enfrente Y eran atrás Y la función De este cinto Como dije Era proteger Esas áreas sensibles ¿Cuántos saben Que hay áreas sensibles Ahí? Digo sin sonar Como dice Este medio Raro Pero en realidad Cubría Esas áreas sensibles Y cuando hablamos Del cinturón De la verdad Como les digo Hablamos de De venir con la verdad Delante de Dios De venir honestamente Delante de Dios Descubriendo Todas esas áreas Ante Él ¿Sí? Muchas veces Hay inseguridades ¿Cuántos de aquí Tienen inseguridades En ciertas cosas? ¿Sí? Todos tenemos cosas ¿Verdad? Hay inseguridades Hay cosas tal vez Que has vivido Has experimentado Que la verdad No estás orgulloso De ella ¿Sí? Pero Dios nos llama A venir a caminar Ante Él En verdad Y en honestidad Y cuando hablamos Del cinto Eso es lo que quiere Decir Que Él protege Todas esas áreas Que para nosotros Son vulnerables Pero tenemos que Traernas ante Él A veces Queremos venir Delante de Dios Y pretender ser algo Que no somos ¿Sí? Muchas veces Queremos ocultar Cosas Que Dios sabe ¿Cuántos saben Que Dios sabe Todo de nosotros ¿Sí? Cuando vienen Nuestros hijos Y me ha tocado Que me han rayado La pared Este Ya después de cinco hijos Varias veces Y el último chiquito Este Me rayó La pared Con un Crayón rojo Toda la pared De la casa Es una pared blanca Me rayó Con un crayón rojo Y luego al final Le pone así Y luego usó Un marcador Permanente ¿Verdad? Para rayar Otras cosas Negro Y este Y uno va Y les pregunta Y vienen delante Y dicen No yo no fui Y uno como padre Sabe ¿Verdad? Conoce Sabe Y te das cuenta Cuando están Diciendo la verdad O cuando no están Diciendo la verdad Cuando hablamos De venir ante Dios Con el cinturón De la verdad Lo primero que tenemos Que hacer Es caminar En completa verdad Delante Del Señor Si traer Mi inseguridad Traer Estas cosas Que a lo mejor No quiero que nadie Sepa O ni siquiera Las quiero recordar Pero las quiero traer Delante de Él Para que Él las sane Para que Él me libre Para que Él Me quite Cargas A mí me sucedió Después Este Después de que yo Había creído en el Señor Un tiempo después El Señor me habló A mí Me dijo ¿Sabes qué? Liliana Yo necesito Que todas las áreas De tu vida Todas las áreas De tu vida Cosas que ni siquiera Yo me acordaba Las traigas delante De mí Las saques ¿Por qué? Porque yo quiero sanar Porque yo quiero liberarte Yo no quiero que el enemigo Use esas áreas sensibles O esas cosas sensibles Para venir a querer atacarte Venir a quererte A querer destruirte Si Él quiere exponer Esas áreas Para destruirnos Para lastimarnos Pero Dios te dice Tráelas a mí Para yo sanarte Para yo limpiarte Para yo sacar eso aquí Y aquí delante de mí Donde tú eres salvo Yo te voy a proteger Y protejo Todas esas áreas Sensibles En tu vida Y Dios lo hizo así Yo les voy a decir Una cosa El Señor me dijo Tú no vas a estar aquí Si no vienes Ante mí con todo ¿Sí? Y yo dije Señor Ay Señor Son cosas a veces Dolorosas ¿Verdad? O cosas que Que decimos Pero el Señor Quiere traerlas No para destruirnos No para lastimarnos No para avergonzarnos Que el enemigo Quisiera hacer eso Las quiere traer Para sanarnos Para limpiarnos Para quitar toda vergüenza Para quitar todo Todo lo que el enemigo Pueda usar en nuestra contra Amén Así que cuando hablamos Del cinturón de la verdad Es venir ante Dios Con toda la verdad Venir ante Dios Y decirle Señor Este es quien yo soy Señor Y yo sé quien eres tú Señor Y me pongo la verdad Y camino en la verdad Delante de ti Amén Ese es el cinturón Es el cinturón de la verdad Así que es lo primero Cuando hablamos de ponernos La armadura de Dios Vamos a estar en verdad Y caminar en verdad Para que Él pueda proteger Todo eso Y que el enemigo No use esa alia Vulnerable en nuestra vida ¿Estamos de acuerdo? Amén Ok Bueno la segunda Parte que habla Habla de la coraza De la justicia Si Y la coraza de la justicia Era compuesta De cuatro partes Que obviamente Cubrían Todos Me imagino que lo han visto Este lo que es Ambos hombros Y aquí este Enfrente del pecho Los laterales Y se ponía sobre Un chaleco de cuero Y este era para proteger Las áreas vitales Vitales del soldado Si Y cuando hablamos De la coraza de la justicia Hablamos De que No es en nuestra justicia No es por nuestras obras No es por nuestras buenas obras Que podamos hacer O tantas cosas buenas Que yo pueda hacer Para ganarme Lo que solo Dios puede hacer Amén Lo que solo Dios puede dar Si no es en mi justicia Es en la justicia De Cristo Como dice en Isaías ¿Verdad? Todos Mis obras buenas Son como trapos De inmundicia Delante del Señor Porque el único Que es justo Y el único Que es bueno ¿Es quién? Es Dios Si Es Dios Entonces Cuando nosotros Nos ponemos la coraza De la justicia Estamos protegidos De los ataques Del enemigo Cuando él venga Y nos diga ¿Sabes qué? Es que esto Y el acusador Y esto y el otro Si pero no es en mi justicia Si Yo he sido cubierto Yo he sido salvo Y me cubro con la justicia De Cristo Él es el que me cubre Él es el que es justo Él es el que es bueno Y es por eso que soy cubierta Ahora Protegía todas las áreas Vitales Del soldado Del soldado El corazón El enemigo Yo cuando me pongo La coraza de la justicia El enemigo No puede tener mi corazón Si no puede Atacar mi corazón No puede acercarse A hacer un daño ahí Si No puede acercarse A hacerme un daño En los pulmones Donde recibo el aliento De vida Que sigue ¿Verdad? Este Dando a otros también Protege mi estómago Que es el área donde No a lo mejor No es vital Pero si dejamos de comer Si no se vuelve vital Pero protege lo que es El alimento Que estamos recibiendo Y la energía Y lo que necesitamos Para seguir adelante En el caminar Entonces Cuando nos ponemos El cinturón de la verdad Es caminar En verdad Delante del Señor En pureza Y en verdad Delante de Él Porque Él nos ve Tal y como somos La coraza de la justicia Habla De Proteger Esas áreas vitales De que sabes que Señor Tú eres el que me cubre Señor Tú eres Es por tu justicia Y es por tu bondad Señor Que yo estoy aquí Amén Amén Me contesté sola Nadie me está diciendo Están conmigo O no están conmigo Todos Yo amén Amén Y dije no bueno Bueno Entonces Este No podemos Dar lugar al orgullo Amén Ni dejar una Ninguna área vulnerable Que el enemigo Pueda atacarnos Cuando hablamos De la coraza De la justicia Recordamos Que es porque Cristo murió Por mí Si todos mis Intentos de rectitud No iban a ser Suficientes Para salvarme Ahora Vamos a ver Las siguientes Partes de la De la armadura Efesios 6 Del 15 al 16 Dice Y calzado sus pies Con la preparación Para proclamar El evangelio De paz Y sobre todo Ármense Con el escudo De la fe Con que Podrán apagar Todos los Dardos De fuego Del enemigo Noten que aquí Dice calzado sus pies Con la preparación Para proclamar El evangelio De la paz Hay otras Versiones Y leyendo Varias versiones Pastor Rick También Bueno obviamente Él predicó En el servicio En inglés Yo estoy Predicando En este servicio Pero noten Que el calzado Lo que es Del evangelio Con la preparación Para proclamar El evangelio Hay otras Versiones Que dicen El calzado Con la preparación Para proclamar El evangelio De paz Y luego Pónganse Como calzado La paz Que proviene De la buena Noticia A fin De estar Completamente Preparados Pónganse Como calzado La paz Que proviene De la buena Noticia Al fin De estar Completamente Preparados Hay una paz Que viene Del conocimiento Del evangelio Amén Hay una paz Que viene Paz De saber Que tenemos Paz con Dios Pediante Cristo Jesús Como dice Romano 5 Pero también La paz Que viene De Cristo Amén Entonces Los soldados Ellos usaban Unas sandalias Que llegaban Hasta la rodilla Si como Tiras de cuero Ustedes las han visto Este Y llegan hasta acá Y eran Sus suelas Sus sandalias De sus zapatos Eran gruesas Y tenían Clavos Pequeños Que este Pues para encajar Cuando ellos fueran Caminando Y poder caminar Con firmeza Si A veces eran clavos A veces eran rocas Pero Él estaba viendo Esto y decía ¿Sabes qué? Prepárense En la paz De Cristo Para que cuando Pisen Pisen firmes Y conocen El evangelio Conocen Que hay paz En Cristo Conocen Que tienen Paz con Dios Y cuando venga El enemigo A querer atacar A querer decirles Esto y querer Hacerles todo Lo que él Quiera hacer Matar Destruir Y robar Ustedes van A estar firmes En la paz De Cristo Sabiendo Que le pertenecen A Cristo Sabiendo Que aunque Todo Como dijeron De Job Ahorita Todo me lo quiten Tengo Tengo A Cristo Amén Y está Esa Paz Y es cuando Cuando nos ponemos Esa Esos Esos calzados Estamos siendo preparados Con el evangelio De la paz Y estamos ganando Tracción espiritual Si o sea Vamos avanzando Vamos caminando A paso firme Si como dicen Lento pero seguro Pero vamos avanzando Y podemos Tener esa confianza Si de que tenemos Paz con el Señor Y Y él nos da su paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y podemos estar Con nuestros pies Bien plantados Amén En el territorio Donde estemos seguros La paz que da La preparación Que tienes en el evangelio Si La paz de estar Preparados en el evangelio De Cristo Mientras más Permanezcamos firmes Y nos mantengamos En el mensaje Del evangelio Más nos vamos a sentir Confiados y cómodos En esa paz Que Cristo nos da Amén Estas sandalias Decían que eran rígidas Al principio Pero después Como todos zapatos Saben Se va moldeando Y va siendo cómodo Y podemos Enfrentar cualquier situación Y decir Señor Tu paz Señor tu paz Es la que me sostiene Tu paz es la que me mantiene De pie En medio de esta situación En medio de esta De esta cosa Que no entiendo Que está sucediendo Eso es lo que es Calzados Con la preparación Del evangelio De la paz Ahora El escudo Amén ¿Cuántas llevamos? A ver ¿Quién va conmigo? Tres ¿verdad? Tres Tres si lo dudan Tres Ahora hablamos Lo que es el escudo El escudo Cuando habla Pónganse el escudo De la fe Que apaga Los dardos De fuego Del maligno El escudo Que usaban Los soldados Se llamaba Scutum Y era un escudo Grande Y curviado Si era un escudo Grande 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 Pero ellos Usaban este escudo Y era el método Principal De protección Para ellos Y ese es nuestro método Principal también Amén Nuestra fe Si no estamos Por vista Estamos por fe Y cuando los soldados Usaban este escudo Lo usaban Para protegerse Del enemigo De los dardos De fuego Del enemigo Igual Él lo usa De las flechas Que venían De los enemigos Estos escudos Se pueden Juntar Ellos se juntaban Uno con otro Y eran más fuertes Cuando nosotros Estamos unidos En fe Somos más fuertes Cuando estamos unidos En oración Los unos por los otros Cuando estamos unidos Cubriéndonos los unos A los otros Eso es precisamente Por la fe que tenemos En Cristo Jesús Y cuando nos apoyamos Unos a otros Que avanzamos Y tomamos territorio Aquellos de ustedes Que han visto Las películas De los ejércitos Y ven que está Un soldado Y está otro soldado Y se ponen todos así Verdad Y unos abajo Y otros arriba Y cuando venían Las flechas del enemigo Que el de atrás Cubre al de frente ¿Y se acuerdan? La de 300 ¿O cuál fue? No sé Pero los de atrás Cubren al de frente Y así nosotros Hermanos Cuando nos unimos En fe Cuando nos unimos Para creer algo juntos Que Dios puede hacer algo En mi casa En esta familia En esta comunidad En esta ciudad En la iglesia En esta nación Es la fe La que nos hace avanzar Juntos Y tomar el territorio Que el enemigo Quiere robar Que el enemigo está ahí Pero nosotros Es de nosotros Amén Entonces cuando estamos Unidos en fe Cuando nos ponemos Uno al lado de otro Cubriéndonos En oración En fe Estamos Tomamos territorio Y avanzamos Hacia adelante Hacia donde Dios Quiere que estemos Cuando nos unimos En fe Creyendo que Dios Puede hacer algo Estamos Candadeando Nuestros escudos Cubriéndonos Unos a otros En oración Amén Efesios 6 17 al 18 Dice Tomen también El casco De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando En todo tiempo En el espíritu Con toda oración Y ruego Vigilando Con toda perseverancia Y ruego Por todos los santos Y también Oren por mí Para que al abrir La boca Me sean conferidas Palabras Para dar a conocer Con confianza El misterio Del evangelio Si Noten aquí Está diciendo Está hablando De dos piezas Más Que lo que es El casco O el yelmo De la salvación Si Este casco Que usaban Los romanos Se llamaba galea Y era un casco Que era una pieza De bronce O de hierro La cual también Cubría sus mejillas Si Y esta pieza También tenía Una cresta Aquí arriba Si han visto Las películas No me gustaría Haber tenido Una imagen Pero tiene Una cresta Aquí arriba Que tiene Los pelitos Este de caballo Verdad Y esa cresta Simboliza Posición Simboliza El rango Indica El rango Del soldado Dentro del ejército Si cuando Cuando la La biblia Nos habla De ponernos El casco De las salvaciones Nos ponemos El casco Sabiendo Que tenemos Nuestra posición Como hijos De Dios Si Está indicando Ante el enemigo Ante lo que está Que yo soy Hija de Dios Porque he sido Salva En Cristo Jesús Y eso indicaba Autoridad Indicaba Posición Indicaba Que le perteneces Al Señor Entonces Nos cubrimos Con el yelmo De la salvación El casco De la salvación Y eso Indica Que somos De Cristo Que tenemos Autoridad Que nuestra mente Es la mente De Cristo Que está cubierta Por la salvación El enemigo Cuando venga Con mentiras A decirnos Otras cosas Nos cubrimos Sabiendo De a quien Pertenecemos Y de quien Somos Amén Y no nos va Poder mover De ahí Mi lealtad Le pertenece Al Señor Yo soy soldado Del Señor Yo pertenezco Al ejército Del Señor Y nadie más Se va a poder Mover Mover de ahí Ni el enemigo Ni con todas Sus artimañas Puede atacarnos Y nos cubrimos Con el yelmo De la salvación Amén Amén Con el cinturón De la verdad Con la coraza De la justicia Con el cazado Del evangelio De la paz Con el escudo De la fe Con el yelmo De salvación Y también Con la espada De la verdad Amén ¿Cuántos están Listos para escuchar Lo que dice La espada De la verdad? La espada Que habían llevado Los soldados romanos Se llamaba Gladius ¿Sí? Gladius Y era una espada Corta De hierro Que habría sido usada En el cinturón O en una correa De cuero Sobre el hombro Si era una espada Corta Pero noten esto Porque en los comentarios Viene así Dice En los comentarios Cuando uno busca Sobre esto Dice Era en manos De un guerrero Habilidoso Y bien entrenado Era un arma Muy eficaz ¿Sí? Si tú se lo das A alguien Que no sabe Cómo usarlo Probablemente Hasta puede hacer Peligroso ¿No? ¿Qué haces? Se te cae O se te puede Clavar en el pie ¿No? O algo Si a mí me dan Una espada Ahorita Este Romana Corta Yo sé cómo usarla No, no es cierto No, hombre Bueno, fuera No, no, no La verdad es que Si me la das Probablemente Estamos en guerra Y me das un arma Que no sé cómo usar Pues mejor digo Sabes que Ahí nos vemos Este La verdad es que Es en manos De un guerrero Habilidoso Y bien entrenado Es por eso Lo mismo en la palabra Del Señor Si no estamos Practicando Si no estamos Leyendo Si no estamos Tomando el tiempo De usar la palabra De Dios De conocer la palabra De Dios De darnos el tiempo De practicarla Amén No vamos a ser Habilidosos en la guerra Si puedes tener La Biblia ahí Bien cerrada Pero pues no sabes Ni qué dice Es más No es por fórmulas Mucha gente dice Que recitando fórmulas No es de esa manera Si tenemos que Saber usar La palabra de Dios Si de manera Hábil y eficaz Decir Señor Este cuando Venga el enemigo Y quiera atacarnos Saber usarla Como Cristo Amén Que Cristo fue Tentado por el diablo Y usó la palabra De Dios también Pero Cristo sabía Cómo usarla de regreso Y defenderse Si recuerdan Si Entonces nosotros De la misma manera Nosotros tenemos que Entrenarnos en la palabra Del Señor Practicar en la palabra Del Señor Practicar la palabra No solamente oírla Sino practicarla Leerla Verdad Meditarla Practicarla Es más Tenemos un grupo De conexión Este Tengo un grupo De conexión Donde estoy enseñando Sobre la Biblia Y cómo usarla Cómo saber leerla Correctamente Verdad Entonces Nosotros Como cristianos Debemos de estar De ser De tener esa práctica En la palabra Del Señor Amén No solamente De palabra vacía Sino respaldándola Con nuestros hechos Si Lo que es Leerla Lo que es Meditarla Lo que es Practicarla Todo eso Nos va a ayudar A ser hábiles En el día Que tengamos Que enfrentar algo Amén Amén Así que Es muy eficaz En las manos De un guerrero Hábil Y que sabe usarla La palabra de Dios Es como un arma En nuestras manos Pero aquí está la cosa Tenemos que leerla Estudiarla Y saber cómo usarla Para obtener Todos los beneficios Y efectos De su poder ¿Cuántos leen La palabra del Señor? Los que no levantaron Su mano Están bien honestos O sí Tenemos que leer La palabra del Señor Porque si no Nos van a hacer Garras Garras Sí Una persona Me dice Me dijo hace mucho Oye es que Estaba llorando Y abrí la Biblia Y decía Que un gusano No sé qué Me dice Porque no sabía O sea lo leyó Sin saber Sin leer el contexto De la palabra de Dios Entonces tomó Esa palabra Como si fuera Una palabra De condenación Pero la palabra De Dios Es una palabra De vida Y es una palabra Que nos convence Amén Entonces tenemos Que saber usar bien La palabra del Señor Le voy a pedir al grupo De alabanza Que pase Porque hay una parte Que quiero que Que recordemos Ahorita a medida Que escuchamos La canción Decía una canción Que no hay nada En mí que sea Digno de un Rey Amén No hay nada En mí Que sea Digno de un Rey Pero hay un león Que decía Hay un león Rugiendo en mi interior De la misma manera Toda esta serie Que hemos estado El objetivo El objetivo Es que nos levantemos Y que entendamos Que estamos en una batalla Espiritual Y que somos soldados Del Señor Esto no es un juego Esto es verdadero Y nosotros Todos los días Tenemos que ponernos La armadura de Dios Venir ante Dios Con la verdad Caminar en la verdad Cubrirnos con la coraza De la justicia De su justicia No de mis obras No de lo que yo Piense que puedo hacer Para ganarme algo No Es en su justicia Y por quien Él es Que soy cubierta Si Con el apresto Del Evangelio De la paz Caminar en la paz De Cristo Con el escudo De la fe Que apaga Los dardos De fuego Del enemigo Y unirnos Con otros creyentes En oración Si Si queremos ir Rápido Vete solo Pero si quieres ir Que lejos Ve junto Si Muchas veces decimos Sabes que nada más Yo Y nos olvidamos De que Dios También puso A toda Toda la comunidad A los hermanos Para orar Los unos por los otros Para ayudarnos Los unos Con los otros Si Si oramos juntos Dios va a hacer Más cosas Dios va a moverse Vamos a tomar Más territorio Juntos Y los vamos a estar Cubriendo Si Cuando yo oro Yo sé que hay Cuando yo estoy aquí arriba Yo sé que hay alguien Orando Y me está cubriendo También Si Nos tenemos que poner El escudo De la fe Si estoy por fe Y no por vista El casco Casco Cúbrete la cabeza Tus pensamientos Como tu grupo Vivi Sal de tu cabeza Verdad En la mente De Cristo Lee la palabra De Dios Usala hábilmente Para avanzar Para hacer Lo que Dios Te ha llamado A hacer Para vivir Como Él Te ha llamado A vivir Para conquistar Lo que Dios Te ha llamado A conquistar Amén Porque somos Llamados Si Somos elegidos Por el Señor Y no vamos A retroceder Un guerrero No retrocede Un guerrero Está dispuesto Si o no A dar su vida Ya cuando estás En la batalla Sabes que yo ya sé Que aquí mi vida está Y yo no voy a regresarme Yo no voy a correr Yo voy a seguir Hacia adelante Y así el Señor Nos llama A seguir hacia adelante A ponernos Toda la armadura De Dios A ir por nuestras casas En nuestra familia En la comunidad En la iglesia Donde Dios Nos mande Cuando vean Ese símbolo De autoridad Cuando tú ves A un Cuando tú ves A un oficial Cuando vemos A un oficial Y más y más En exceso de velocidad ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Es un oficial De hay autoridad ¿Verdad? Bueno el Señor Nos ha dado Autoridad Nos ha dado Una posición Como hijos de Dios Y cuando entra Un oficial A un lugar Y hay una gente Que anda haciendo Lo que no debe de hacer ¿Qué pasa? Se va El enemigo huye Huye Cuando nos ponemos Toda la armadura De Dios Dice yo Porque yo no tengo Lugar aquí Pero nosotros Tenemos que entender Que estamos llamados A guerrear No para ganar algo Ya estamos en victoria Para luchar Por lo que es nuestro Por mi casa Por mis hijos Por mi esposo Por mi esposa No me voy a dar Por vencido No voy a retroceder Y no dejes Que el enemigo Te haga pensar Que no hay salida Porque Dios Te ha dado Todo Lo que necesitas En este día Ponte la armadura De Dios Y Señor Aquí estoy En verdad Señor Tú me ves Tal como soy Padre Límpiame Señor Sáname Señor Quítame Estas cosas Señor Y ayúdame A caminar En tu verdad Me visto Con tu justicia Tú eres El que eres Bueno Y por tu bondad Me haces poder Estar delante De la presencia Tuya Tuya Señor Me preparo Con la paz Pase lo que pase Tengo paz La paz De Cristo De saber Que aunque pierda Todo Él está Conmigo El escudo El yelmo Y la espada De la verdad Que es la que Nos ayuda A atacar Vamos a orar En este día Yo creo que el Señor Lo que Lo que quiere hacer Es que hagamos Un compromiso De ponernos A Cristo Como hemos Dicho De Ponernos El fruto Del Espíritu Santo De tomar La armadura De Dios Si ese es Tu corazón Y tú haces Un compromiso El día De hoy De levantarte De levantarte En fe De levantarte Hoy Y decir Señor Aquí estoy Señor En mi debilidad En mi Flaqueza Señor No es por nada Que yo pueda hacer Tú me conoces Señor Y yo aparte De ti Separado De ti No puedo Hacer nada Si estás Aquí Y este es El día En que tú Decides Que vas A vestirte Con toda La armadura De Dios Ponte de pie Por favor Ponte de pie En este lugar Y vamos A Amén Gloria Dios Amén Vamos a decir Digan conmigo Señor En este día Tu soldado Sea lista Para la batalla Gloria Gloria a Dios Me he visto Con el cinturón De verdad Me pongo La coraza De la justicia Pongo El calzado Del evangelio De la paz Con el escudo De fe Que apaga Los dardos De fuego Del enemigo Me pongo El yelmo De salvación Y uso La espada De Dios Que es Tu palabra Aquí estoy Señor Hágase Tu voluntad En mi vida Nos encomendamos A ti En el nombre De Jesús Lo pedimos Y el pueblo De Dios Dice Amén Amén Deme un aplauso Al Señor Ahora vamos a cantar Vamos a cantar Con todo nuestro corazón Porque hay un león En nuestro interior Es cierto No es en nuestra fuerza Es el que vive aquí Y hoy es el día En que vamos a ir Y vemos las cosas Y el enemigo Quiere tumbarnos Pero vamos a levantarnos Otra vez Porque no es en nuestras fuerzas Es en las fuerzas Del Señor Así que ánimo Pueblo de Dios Vamos Adelante Así es Levanta tu adoración Así es Es para Él Canta al Señor Y no te detengas Él le da un clavo Porque hay un león rugido En tu interior Levanta tu adoración Así es Levanta tu adoración Vamos Vamos Canta al Señor Y no te detengas Él le da un clavo Porque hay un león rugido En tu interior Levanta tu adoración Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya Aleluya No es mucho lo sé Pero nada en mi signo Así es Por eso mi ser Canta Aleluya Aleluya Padre Santo Te damos gracias Señor En esta tarde preciosa Señor Gracias por tu palabra Señor Que nos renueva Señor Que nos anima Que nos transforma Padre Siga haciendo tu obra En cada uno de nosotros Espíritu Santo Ven con poder Señor Llena Sacia Renueva Bautiza Liberta Sana Señor A cada uno de los que están aquí Señor Y empoderados, Señor, salgan, Señor, para hacer tu obra, Padre Santo Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Y el pueblo de Dios dice, amén, amén Denle un aplauso, Señor Al 956-395-1551 Para que podamos orar contigo No olvides seguirnos en Facebook o Instagram Gracias por conectarte con nosotros y esperamos verte el próximo domingo